o un espalte de que apareció o me voy de aventuras verdad que sigue y la verdad que no es mi clon es tu clon y por fin y a partir de tu primer juego fue hace un montón ya de eso es tu segundo juego otro montón tu tercer juego otro montón y por fin bien me deja de escuchar y me de quejarse porque ya por fin ha salido y no aquí tenemos los otros juegos vale una franquicia que tenéis que jugar sí o sí fue a probé no si os hicimos y dejar de tanto nintendo que de vez en cuando hay que cambiar y adiós y aquí tenéis todo lo que tiene el contenido de la edición especial la edición de coleccionista es el juego aquí tenemos una figura tenemos un árbol y también hay de leyes como no chachi guay que seguro que los vais a ver porque siempre vienen así los de sony pero estarán canjeados no sabéis ilusiones no voy a dar ni un código ni uno es muy chula no la portada pues no sé no sé cuál era la otra yo no me entero de nada oye mira te estoy diciendo comparando la normal la normal que no se puede la normal no vendrá dentro pobre si esa es la metálica y está bueno como siempre el código ahí ya os digo que estará canjeado que es esto hoy vienen pegas o a las pegas o que como las pegatinas en la verdad en un sitio en la 3ds vale aquí tenemos pues el juego bien voy a gustar está muy chula la carácter no me guste esto hoy la cosa la cosa o bien bueno más dlc estos contenidos digitales vale bueno aquí tenemos el árbol a ver vamos a ver cómo es lo intento ya está ya está ya está de igual a ver si para o para que la historia desde pequeño la idea que me da a mí que todo el spoiler para que yo no guau rabio rabio a ver puedes parar normal oye esta tarea de ella hay guay me gustan mucho siempre los árboles siempre o que pedazo de escenario o limpo si parece el del red y red ención Y ese parece de Assassin's Creed Mira, si están súper bien Uy, aquí malotes o qué ¡Ostres! ¡Oh, pirata! ¡Pirata! ¡Giro! ¡Giro! ¡No digo nada! Bueno, ahora hay muchos piratas ¿Lo habéis pasado? Uy, esa página me parece que me gustaba Aquí es, chatis ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Tú qué? ¿Cuánto no estoy de esta? Está muy joven para ti, eh Está raro, no, coño Pues ya está Pues luego no lo veo otra vez Pues está muy guay ¡Más cosas! ¡Más cosas! A ver ¿Qué queda? Yo qué sé ¿Qué es esto? ¡Fua! ¡Piazo de caja! ¡Ostres! ¡Ostres! ¿Cómo salgo yo de esto? ¡Ostres! ¡Ostres! ¡Te veo con problemas! Pues escucha mi lema ¿Y cuál es? ¡Sabe! ¡Ah! ¿Cuál es? ¡Sabe! ¡Obe! ¡Obe! ¡Que tú puedes! ¡Que tú puedes! ¡Vamos! ¡La madre que lo parece! ¡Ostres! ¡Qué pedazo de caja! ¡Qué pedazote de caja! ¡Ostres! ¡A ver! ¿Qué hay? ¡Ay! ¿Por dónde se abre? ¿Por aquí, no? ¡No sé! Vamos a bombarla ¡Ostres! 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 ¡Macaja! ¡Esto es como las matriocarderas! ¡Obe! ¡Error técnico! ¡Como siempre! ¡Esta vez no es una batería! ¡No! ¡Bueno! ¡Ostres! 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 ¡Cómo huele a figura nueva! ¡No pesa nada, eh! ¡Fue! ¡Aso es plasticucho, entonces! ¡Vamos a ver el plasticucho si mola o no! ¡Obe! ¡A ver! ¡Wow! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora no compara con mi clon! ¡Ostres! ¡Qué cara! ¿Se ve bien? ¡Claro que sí! Oye, pues será plasticucho, pero está muy, muy bien hecha, eh ¡Va a ver! ¡Ostres! 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 Había molado más si fuera una chati, pero bueno ¡Es neita! Mira, ya está. Por aquí se nota lo del barro De estar mojado ¡Jolín! Mira, aquí la huella ¡Cómo mola! Pues está muy bien La roña en el cuello A ver, a ver, te he tomado tiempo a ver Es que no soy de un chavo, a ver Pues está muy chula No pesa nada, eh Nada de nada Bueno, a ver, un chico Una chispa Pero está muy bien hecha, eh, la verdad Está muy, muy bien hecha Y la cara está muy bien ¡Clarín, qué grande, eh! No has visto una cosa tan grande en tu vida Y a ver, ¿qué dicen por aquí? Sonita, ta, 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 ta Mate in China, como siempre Pues como todo, China en Irlandia Está muy bien, me gustan los detalles del pantalón Está muy bien Porque se ve que está mojado por la parte de abajo Y me gusta también el detalle, ¿no? A ver, ove, ove Pero, mira para abajo ¿Qué? ¿Estás firmado? ¡Hala, un carabato! ¿Y otro I? ¿Eso qué? Esos son de los desarrolladores de Uncharted La gente de Nauti Toma Y vosotros no tenéis eso Toma ¡Míralo! 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 ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! Pues nada Pues ya está A viciarnos Por favor Por favor, a viciar Antes de que venga mi madre Porque yo no lo dejo ¡Hala! Pues adiós Y se da un poco sol Y el que debe cuando está bien Claro Adiós